Bueno, Bobea y sus vallenatos grabó una canción. Alberto Fernández cantando del maestro Rafael Escalona Martínez, La Mensajera. Vamos a ver si lo interpretamos con mi guacharaca en paparazzi con la música de Rafael Escalona Martínez interpretado por Bobea y sus vallenatos. Vámonos. Y dice así, de esta manera. El paparazzi de la fama Club de Barranquilla. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!